...hijas con gallegos, a pesar de ser peruana, es un fetiche ahí, un loco con el que nací. Bueno, no tan loco, está guay, los gallegos molan, y las gallegas, todos molan. Se llama. Gracias, la verdad. Y Terra Femias, no solo por mis hijas galegas, sino por todas las mujeres fuertes, como las que tengo aquí, Angela, Laura, Nela, Lorena, Kiara, a ver, vamos, o sea, acá podría, Pati, estamos hoy reunidas aquí, y para ustedes una canción muy fácil de cantar, que espero podamos corear y sentir. A Terra das Femias. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!